Una extraña mezcla de clima extremo inunda a Estados Unidos estas Navidades. Placas de hielo cayeron en este centro comercial en Oklahoma City durante las compras navideñas. Afortunadamente, nadie resultó herido. Pero en Arkansas, un tornado mató a una mujer y dejó destrozos, mientras inundaciones en Kentucky mataron a cinco personas. Los vacacionistas han sufrido retrasos y miles de vuelos cancelados en el centro del país. Mientras tanto, los neoyorquinos disfrutan una temperatura más cálida de lo normal para estas fechas.